Hola, bienvenidos a este video que solamente son para las personas que están en el grupo de Investing with Z Nada más voy a estar siguiendo este video especialmente para ustedes, no lo voy a subir a YouTube Entonces vamos a ver Para empezar a vender Call Options Lo primero que tienes que tener son 100 acciones de una compañía Como pueden ver aquí yo tengo 169 en esta cuenta 169 acciones Entonces, ¿cuántos contratos yo puedo tener? Solamente puedo vender un contrato ¿Por qué? Porque solamente tengo 100 acciones completas, ¿me entiendes? Cada contrato requiere 100 acciones Entonces, como no tengo 200, no puedo vender dos, solamente puedo vender una Entonces le das aquí a Trade Options Y le vas a poner Sell Y le vas a poner Call La combinación de estas dos Hacen que la estrategia se llama Covered Call Básicamente, tú vas a buscar el Strike Price Como ya vieron en el video que subí a YouTube Strike Price viene siendo el precio al que tú quieres que llegue esa acción, ¿verdad? En este caso va a ser un poquito diferente En este caso es ¿A qué precio tú estarías disponible a vender esta acción? En este caso Yo creo que TTCF está a 20 dólares Yo siento que pueden llegar a 40 dólares, ¿verdad? Entonces, por esas razones Voy a ponerle Yo no quiero ganar nada más hasta que llegue a 35 Yo quiero ganar más que eso Entonces le voy a poner 40 dólares de Strike Price Y aquí te va a aparecer cuánto dinero te van a dar Entonces, como pueden ver aquí son 8 centavos Pero como ya habíamos visto Hay algo que se llama Option Multiplier Y eso lo multiplicas por 100 Porque cada acción Cada contrato son 100 acciones Entonces, como este vale 8 centavos de Premium Multiplicas 100 por 8 centavos Te viene dando 8 dólares, ¿verdad? Entonces le das aquí Le das un contrato El precio sugerido está entre 0.05 y 0.10 Digamos que yo quiero hacerlo De lo máximo 0.10, ¿verdad? Entonces eso viene siendo 10 dólares Entonces, ¿qué pasa después? Básicamente lo que yo estoy haciendo Es que yo tengo 100 acciones Que son mías Pero yo voy a hacer un contrato Para poder hacer un poquito de dinero Porque siento que Una de dos O TTCF va a bajar de precio Y yo quiero hacer poquito de dinero Mientras está bajando O Creo que TTCF va a llegar a 40 dólares Y simplemente lo quiero vender, ¿verdad? Entonces De las dos formas estoy haciendo dinero Si llega a 40 dólares Estaría haciendo 20 dólares por acción Porque mi promedio En Tattooed Chef Es como de 20 dólares Con unos 35 centavos 36 centavos Entonces Si baja Yo hago 10 dólares Si sube Yo puedo hacer 20 dólares por acción ¿Verdad? Obviamente De esas 100 acciones De esas 169 acciones Si baja de precio Pues estoy perdiendo dinero En teoría Entonces Este contrato Como es un call option Estará perdiendo valor Porque cuando tú compras un call option Quieres que suba, ¿verdad? Entonces cuando tú le estás vendiendo un call option a otra persona Quieres que este contrato baje ¿Por qué? Porque entre más baje Más dinero la otra persona pierde Entonces El premium Estos 10 dólares Todos esos 10 dólares Van a ser para mí ¿Por qué? Porque en vez de subir Bajo la acción ¿Verdad? Entonces Esta es una forma de hacer dinero Mientras la acción está bajando Estás haciendo estos 10 dólares Pero De tus 169 acciones En este caso Estaría perdiendo Dependiendo de cuánto baje la acción ¿Me entiendes? O sea, si baja un dólar Estaría perdiendo 169 dólares ¿Verdad? Pero Con este contrato Podría recuperar 10 de esos dólares ¿Me entiendes? Entonces Básicamente Así funciona El strike price Es el precio al que tú quieres vender El contrato Si estás vendiendo un call option Entre más baje Más estás a punto de hacer 10 dólares Entonces Al principio No estás haciendo dinero Te están dando estos 10 dólares ¿Verdad? Pero Cuando ya llega La fecha de expiración Y El call option Que tú vendiste No llega a 40 dólares Ya no sirve para nada Ese contrato Entonces Esos 10 dólares Que habías hecho Son tuyos Básicamente Pero digamos Que si llega Al strike price Tú vas a ser obligado A vender tus 100 acciones A un precio de 40 dólares Está bien Hiciste 20 dólares Por acción ¿Cómo puedes evitar Que vendas tus 100 acciones Y yo sabes que Yo confío en TTCF Que va a llegar a 60 dólares Yo no las quiero vender Ok Entonces digamos que Realmente si está subiendo Este Subió de precio A 35 dólares Este En digamos Abril 10 Abril 5 Entonces la persona Lo más seguro Es que va a estar Haciendo dinero Entonces De esos 10 dólares Realmente No estás ganando Los 10 dólares Aún ¿Quieres evitar Que te ejerzan El contrato? Entonces Lo que tú vas a hacer Es comprar otra vez Ese contrato Entonces Vamos a ver Cómo se ve aquí Aquí yo tengo Un cover call ¿Verdad? Entonces Aquí se puede ver Cómo yo ya hice 4 dólares Total ¿Verdad? De este contrato Entonces La fecha de expiración Si no llega En este caso A 35 dólares Si no llega Esta acción A 35 dólares Yo me voy a quedar Con Todo el dinero Que me costó Vender este contrato En este caso Yo lo vendí Por 17 centavos Que vienen siendo 17 dólares Entonces Si no llega Al strike price Voy a estar haciendo 17 dólares En total Hasta ahorita Nada más me embolse 4 dólares ¿Verdad? Entonces Si yo decido ¿Sabes qué? Esos 4 dólares 23% Ya es suficiente Para mí Le doy aquí Que quiero Recomprar El contrato Que había vendido Y recompras Para cerrar Entonces Aquí te va a aparecer Tú vas a estar Pagando 15 dólares Para comprar El contrato Entonces Ya te va Te va It's gonna release The collateral Entonces Ya Ese collateral Ya no lo tienes Y te Quita la obligación De vender De vender Tus 100 acciones ¿Qué es lo que Quieres evitar? ¿Verdad? Cuando estás Haciendo esta estrategia Por lo menos yo Quiero evitar Vender mis acciones Al mismo tiempo Quiero ganar El dinero Que estoy haciendo Por vender contratos Entonces Si veo que la persona Está Como digamos En este caso Yo creo que la Acción Va a subir de precio A 35 dólares Si yo no quiero venderla Toca recomprar Si yo quiero venderla La dejo Dejo que ejerzan Y me toca vender Mis 100 acciones Entonces Espero que eso Este claro Es un video rápido Si tienen cualquier Pregunta Por favor Pregúntenme Esta es la forma En la que tú Haces dinero Vendiendo contratos Con las acciones Que tú ya tienes Y De lo que se trata Esta estrategia Es de evitar De que tú Vendas tus acciones Tú vas a usar Esas acciones Para vender Los más contratos Que tú puedas Y seguir ganando Aunque sea De 4 en 4 dólares ¿Me entiendes? Tengo más Por ejemplo Aquí Corsair O sea Entre más cara La acción Más dinero Vas a estar haciendo Por ejemplo Corsair Es una acción Que vale 32 dólares ¿Verdad? Entonces Yo vendí 3 contratos Porque tengo más De 300 acciones Con ellos Entonces Mientras estaba bajando Hice 55 dólares Obviamente Estoy perdiendo dinero En las acciones Pero por lo menos Recuperé 55 dólares Entonces Si llega esta fecha De expiración Y las acciones Siguen bajando Que es lo que yo espero Que la otra persona Pierda todo su dinero Entonces No nada más Me voy a quedar Con estos 55 dólares ¿Verdad? Me voy a quedar Con Este Lo que costaron Esos contratos Que vienen siendo 148 dólares Entonces Ahorita Apenas llevo 55 dólares ganados Pero yo espero Poder ganar Esos 148 dólares Entonces Ahora sí Espero que les haya gustado Este nada más Va a ser un video Para ustedes Y cuídense Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima